Una intensa jornada a la que se jugó el fin de semana dentro del campeonato de la Liga Municipal de Softball, quien desde el sábado comenzó con la jornada, tanto partidos de primera y segunda fuerza, así como en la rama femenil y varonil. En lo que respecta a la rama femenil, Klimet consiguió una aplastante victoria de 16 a 2 sobre Águilas, siendo Andrea Green el pitcher ganador, mientras que la derrotada fue Erendira Mora. En tanto, Motorama dio cuenta de Chicas Ámbar por 13-1, así como el triunfo de Queen 14-6 a Tucanas, mientras que en el sector libre varonil, Pistones se impuso 4-1 a Titanes, pero donde sobresalió el resultado fue entre Robizán y Picapiedras, con triunfo para el primero por 7-0, cerrando con la victoria de ALZ por 8-2 a Gigantes. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. 6 rondas durante dos días fue el formato de juego que se empleó en el Campeonato Absoluto de Ajedrez, y al final fueron Robel Gutiérrez Balbuena y Ada Alicia Velásquez, los respectivos campeones de la categoría Elite, sumándose a ellos en el sector sub-12, Janetzi Martínez Caballero. El originario de Tuxtla Gutiérrez supo manejar muy bien sus movimientos y avanzar ronda a ronda, por lo que al final nadie pudo hacerle frente, dejando en segundo lugar a Roberto de los Santos y en tercero a Carlos Culebro. En el sector femenil, Ada Alicia Velásquez se coronó campeona, seguida de Angélica Velásquez, quienes se repartieron 2 y 1.000 pesos respectivamente. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.